Mami, ya se hizo de noche Vamos a caminar de noche Luzes apagados en el coche Te saco el vestido de dolce No lo conocí antes Te calé de mí y no me escuchaste Sé que no soy interesante Pero al menos lo intentaste Mami, ya se hizo de noche Vamos a caminar de noche Luzes apagados en el coche Te saco el vestido de dolce No lo conocí antes Te calé de mí y no me escuchaste Sé que no soy interesante Pero al menos lo intentaste No sé por qué no me tienes fe Perdón pa' la actitud de que me encontraste Yo sé que no la lees No sé si todavía no sé si llamarte No hacemos creer que sería un amante Quiero fumar sin pensarte Lo que hace que la raza se marchite No me parece importarte No me acuerdo si es de antes Te salí de mí y no me escuchaste Sé que no soy interesante Pero por lo menos lo intentaste Vamos ya se hizo de noche Vamos a caminar de noche Se se apagó en el coche De esa colectiva y dulce No sé por qué no me tienes fe Perdón pa' la actitud de que me encontraste Yo sé que no la lees No sé si todavía no sé si llamarte Hacenme creer que sería un amante Quiero fumar sin pensarte Lo que hace que la raza se marchite No me parece importarte No sé si todavía 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 no Gracias por ver el video.